Ok, 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 en este puto instante no voy a decir ni una puta grosería, se los prometo wey, o sea, se los prometo wey, estoy extasiado wey, ni una, que opinas wey, ni una puta grosería esta tarde? No. Que chica es su madre el primero que diga groserías, wey. Ja, ja, ja. Estamos en el concierto acústico de Anselma, esta es la canción de Casinta de Anselma. Una perrita negra llamada Anselma recorre las calles con ojos de estrellas, le gustan las fiestas altas sin parar, con su pelotita empieza a rodar. Por el parque la ves correr y brincar, sus orejas grandes no paran de bailar, Anselma se llama y es pura diversión, en cada rincón deja su corazón. Corre, Anselma, corre sin parar, la vida es un juego que hay que disfrutar, con tus travesuras haces sonreír, el mundo es mejor cuando estás aquí. De noche la ciudad es su jardín, luces y sombras la hacen reír, cada calle y esquina es una aventura, Anselma la perrita tan pura. En los días grises, ella es el sol, con su energía el mundo da un rol, la fiesta en su mirada nunca se apaga, Anselma es una llama que todo lo embriaga. Corre, Anselma, corre sin parar, la vida es un juego que hay que disfrutar, con tus travesuras haces sonreír, el mundo es mejor cuando estás aquí. No, pero como el lado. Corre, Anselma, corre sin parar, la vida es un juego que hay que disfrutar, con tus travesuras haces sonreír, el mundo es mejor cuando estás aquí. Corre, Anselma, corre sin parar, la vida es un juego que hay que disfrutar, con tus travesuras haces sonreír, el mundo es mejor cuando estás aquí.